Este saludo es para mi género de San Martín Peras Que se encuentra en California En Osnar, California Santa María Salinas, California El saludo es para toda la familia Cruz La familia López La familia Aguilar La familia Salvador Puro San Martín Peras, compadre El saludo es para toda la familia Cruz Para mi compa Agustín González Agustín González El saludo es para la familia Cruz La familia Espinosa De la Divina Providencia Peras Guajata De la Divina Providencia Peras Agustín González El saludo es para la familia Cruz Gracias por ver el video.